Bueno, vamos a conversar con Pedro Ripalda Ramírez, él es gerente de oferta flexible de eSalud y nos va a contar algunos de los avances que se están haciendo para atender a los pacientes. ¿Cómo está usted, señor Ripalda? Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días, Patricia y Ricardo, ¿cómo están? Bueno, cuéntenos sobre el trabajo que está haciendo Salud en Iquitos. Hay un cambio de estrategia, me parece, doctor Ripalda, ¿no? Así es, que sabemos es la región más golpeada y la que más necesidades tiene. Cuéntenos cuál es la estrategia que están aplicando ahí. Sí, efectivamente, Loreto es una de las regiones que está siendo más golpeada por esta pandemia, por varios factores sociales, culturales, económicos. Y lo que estamos haciendo de salud es poder fortalecer la respuesta a esta situación. Bueno, hemos, desde el primero de mayo, hemos traído una brigada de recursos humanos de más de 120 profesionales que se han sumado al equipo de salud. Esta brigada nos ha permitido operar un hospital de campaña que la gente de la localidad ha denominado un hospital blanco, que inició sus operaciones el 3 de mayo y que ya la fecha atendió a más de 120 personas. Este hospital de campaña tiene una capacidad de 75 camas, lo cual ha permitido incrementar en un 80% la capacidad que tiene el hospital 3 de Iquitos, que es el hospital de la seguridad social, ¿no? Otro de los problemas que se presentaron en estas últimas dos semanas, que han sido realmente muy críticas en esta región, fue la necesidad de oxígeno. Se hicieron varios puentes aéreos para poder explotar de más de 260 balones de oxígeno adicionales a los que se venían, cantidad que también fue insuficiente, puesto que Iquitos tiene una particularidad de casi un 40-50% de los contagiados necesitan hospitalización, ¿no? Esto hace que de casi 10 contagiados, 4 o 5 personas necesiten una cama de hospital. Altísimo, ¿no? Y entenderán que eso genera una demanda altísima, que evidentemente en las condiciones que ya eran precarias en la región, pues hace que el sistema colapse. Ahí se estaba criticando, señor Ripalda, que en general se había descuidado el primer nivel de atención, es decir, personas que necesitan hospitalización para tener oxígeno, pero que no tendrían por qué llegar a UCI. ¿Esto es lo que se pretende? ¿Manejar mejor el primer nivel de atención? Sí, efectivamente. En esta estrategia que hemos venido a apoyar a la región, que estamos desde el primer momento acá también, haciendo relevo de funcionarios que estamos apoyando desde Lima, vamos a fortalecer este primer nivel replicando el modelo de la vía panamericana, ¿no? La intención es establecer una vía loretana que nos permita poder atender pacientes de casos leves y moderados y evitar de esa manera que puedan ir más casos al hospital. Entonces, el hospital debe centrarse en casos graves, pacientes que sí necesiten un tratamiento por su situación delicada, pero los casos leves y moderados se podrían manejar en centros de aislamiento con monitoreo constante, con tratamiento desde el primer nivel para de esa manera también descongestionar los hospitales y evitar principalmente que estos pacientes por falta de atención puedan saturar después estas camas que son tan necesarias. Doctor Ripanza, otro de los problemas en Iquitos, en la región Loreto en general, ahora también en Pucalpa, era que los médicos estaban cayendo, que no se les estaba trasladando o atendiendo como se necesitaba debido a las condiciones críticas sanitarias en la región. ¿Cómo marcha ese tema ahora mismo, doctor? Sí, dentro de los... hemos tenido lamentablemente inclusive personal de salud, colegas y personal de enfermería y técnicos que han fallecido, inclusive víctimas del COVID. Dentro de estas acciones se han realizado evacuaciones a más de 80 personas por varias vías, ¿no? Una de las vías ha sido ambulancias aéreas, la otra ha sido apoyo de vuelo de la Fuerza Aérea, incluido el mismo avión presidencial. Se han evacuado, como menciono, más de 80 personas. 36 de estas 80 personas han sido profesionales de la salud que han ido en vuelos de apoyo, han sido llevados a Lima. Pero estas evacuaciones también tienen un contexto, tienen, digamos, una situación que es el cuadro clínico propio del paciente que tiene que estar en condiciones de poderse trasladado y eso lo define una junta médica que evalúa al paciente porque un transporte aéreo implica que el paciente no vaya a ponerse en mayor riesgo del que ya de por sí tiene en producto de la enfermedad. Y el otro tema es el tema logístico, ¿no? En el caso de ambulancias aéreas no se cuenta, el país no cuenta con una gran flota de ambulancias, son dos empresas que brindan este servicio, lo que también dificulta para los pacientes sobre todo que están en una situación crítica y que se necesitan ser transportados con ventilador mecánico de transporte. Señor Ripala, una pregunta. No sé si ustedes tienen conocimiento al respecto, pero hay una discrepancia fuerte entre el personal médico y las cifras oficiales precisamente en Loreto y ellos señalan que hay mucho más muertos de los que se están contando. ¿El Salud tiene alguna referencia al respecto? Sí, el día de ayer que estuvo el Premier y que participamos en el comando de operaciones de Loreto, se quedó en que se están revisando las cifras, el Ministerio de Salud ha enviado médicos y epidemiólogos para poder hacer un levantamiento de información, pero las cifras oficiales son cifras que están registradas en el Sistema Nacional de Defunciones y el Sistema del Ministerio de Salud. En todo caso, si estas son discrepancias y no se han registrado, son producto de una falta de personal o un mal llenado de información. O tal vez falta de manos también, ¿no es cierto? Con todo lo ocupado que están, ¿no? O sea, ¿podría ser entonces que las enfermeras tengan razón y que lo que pasa es que esas muertes se han dado y no se han registrado? Eso podría ser una posibilidad. El equipo que ha enviado el Ministerio de Salud va a hacer ese trabajo para poder sincerar, si es que hay sincerar la cifra, pero en estos momentos son más o menos aproximadamente 300 fallecidos que son cifras oficiales en el registro de defunciones que maneja el Ministerio de Salud. Muy bien, señor Ripalda, muchísimas gracias. Esperemos que este apoyo ayude a todos nuestros hermanos que están pasándola bastante mal en Iquitos y en Loreto en general y que puedan tener una mejor atención. Muchísimas gracias. Buen trabajo. Un saludo a todo su equipo. Así es. Se están sacando la mugre en Iquitos. Nuestro respaldo, nuestro reconocimiento, a todo el personal de salud. Por supuesto. Muchísimas gracias. Y repetir que de salud le decimos a todos los odoretanos que vamos a luchar juntos a ellos dejando todo en la cancha. Sin necesidad de que sean asegurados, ¿no es cierto? Asegurados y no asegurados. De acuerdo, ese punto es importante. Estamos en una agencia y estamos para sumar. Muy bien, estamos para sumar. Lindas palabras. Muchísimas gracias, señor Ripalda. Volveremos a conversar con usted para que nos cuente cómo van los resultados de esta iniciativa. Son las 6 y 32 minutos. Pausa, volvemos.